¡Hola! ¿Qué tal amiguitos? Bienvenidos a un nuevo día artisteando juguetes. Hoy estamos aquí con esta super mega revista de Top Model que es super chula. Esta es la portada. Decidme si no es monísima. Mirad, salen con el perrito. Está mono, mirad. Es chulísima, lleva todo esto. 88 tatuajes de uñas brillantes y un montón de cosas más. ¡Quedaros a ver el vídeo! Pues para empezar tenemos nuestra página con el regalo que nos viene. Un montón de pegatinas para las uñas, mirad. Y podemos hacer todos estos designs. Y bueno, pues aquí tenemos lo que va a venir dentro. Los extras, todo. Mirad el póster este que es gigante. Va a ser así. Y bueno, pues si seguimos tenemos las tendencias de este mes. Todo lo que se lleva, lo que no se lleva. La historia que este mes se llama Las modelos y la fiebre del color. Que es que mirad como se pone el pelo de colorines. Mirad que chulo, me encanta. Parece uniforme. ¿Os gusta el pelo de colores? Bueno, pues aquí te explican como hacerte la manicura y como utilizar las pegatinas que nos traen de regalo. ¿Os atrevéis a hacer algo así de divertido? La verdad es que me gusta mucho. Luego el concurso, en este caso, es de jugadoras de animadoras. Y hay que hacer un diseño. Y estos son los ganadores de las anteriores revistas. Después tenemos diversión en primavera. Energía de fresa, que nos enseñan a hacer batidos. Y recetas con fresas. Me encantan las fresas. Después aquí tenemos el alfabeto emoji. Para hablar en secreto. Y aquí nos enseñan un peinado. Y además es un concurso. Porque puedes ganar estas gomitas, este peine y este necesidad de Top Model si envías una foto con tu peinado. Después tenemos la escuela, que este mes se llama Gran Escuela. Porque es así, en gigante. Mirad. Y se ve como se van haciendo los diseños. Y pasa lo mismo. Si pasamos a la siguiente, tenemos otro tipo. Este es para hacer un vestido de volantes. Mirad, con el sacapuntas, con lo que sobra. La verdad es que es muy, muy original. ¿Os atreveis a hacerlo? Bueno, pues aquí nos vienen unas plantillas para aprender a hacerlo. Y bueno, aquí para dibujarlo, para ensayarlo. Y para hacer el concurso. Y esto es parte del desplegable. Que es este póster que mirad. Es gigante, pero mirad. ¡Qué mono! Por favor, mirad, mirad. Este que chulo. Pues es un desplegable súper bonito. De póster que yo me lo voy a poner en mi habitación. La verdad es que me encanta este mes. Lo que trae la revista de Tom Mollet. Aquí hay más diseños para hacer. Aquí por si nos queremos suscribir, como siempre. Y aquí ideas para hacer un regalo para el Día de la Madre. Todo esto son los dibujos o los que podemos hacer, pero no hace falta que sea el Día de la Madre. Se lo podemos hacer un día normal, por ejemplo, un domingo, para decirle que la queremos mucho. Esta es una receta chulísima. Aquí es receta con crepes y fresas. Y bueno, pues aquí te viene lo de siempre. Que es una chica que en este caso se llama Ana. Que nos enseña tres looks. Este, este y este. Que lleva una chaqueta súper rara. Y bueno, pues aquí está el cómic que este mes se llama El perrito abandonado. Y es una historia de que se encuentran las modelos un perrito que está abandonado, pero tiene final feliz. Bueno, aquí es que se llama ¿Qué nombre le pongo a mi mascota? Y tenemos que proponerle un nombre y enviárselo para esta mascota tan bonita. A mí se me ocurre, por ejemplo, Cachorrito o Anelita. No sé, son nombres muy chulos. Aquí también están los astros, los horóscopos para leerlo. Y aquí tenemos un chat que están haciendo Nadja y Haidin de lo que ellas están hablando. Y aquí es un test y preguntas. Después tenemos el estilo fashion que analizamos a los famosos, cómo van vestidos y todo esto. Y después tenemos un test que es para tu mejor amiga, tu MAPS. Y aquí está la solución del test. Después tenemos los acertijos que este mes van de emojis. Un juego de quién es. Una súper cosa mía que ha salido del top model que yo la quiero. Y cuando la tengas la enseñaré que es para hacer pegatinas con un montón de pegatinas. Más de 280 pegatinas. Tengo muchas ganas de tener ese cuaderno. Y cómo no, la diseñadora del mes, que este mes es Mara. Que tiene dibujos muy chulos. Y bueno, pues aquí se acaba la revista con las fotos que vosotros enviáis. Y aquí nos enseñan todo lo que va a venir en junio. Y como final, nos vienen todas las cosas que tienen para este verano la colección de top model. Pues bueno, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo y la revista tanto como a mí. Y nada, pues aquí os esperamos en Artisteando Juguetes. No olvidéis darle a like, comentar y sobre todo compartir este vídeo. Os enviamos un besito muy fuerte. ¡Adiós!